actualiza los recursos pero permite muy pocas cosas, por ejemplo la capacidad de CPU y límite de memoria esas cosas si se pueden cambiar pero no se pueden cambiar las cosas de la definición del docker vale por ejemplo docker update menos menos help nos va a ayudar si queréis investigar un poquito sobre esto no lo he usado prácticamente nunca si os fijáis solo permite cuota de CPU y parámetros de memoria pero nada más ¿se pueden cambiar los volúmenes, puertos variables de entorno que tiene un contenedor? no, ¿es esto un problema? no debería vale normalmente si tienes que cambiar eso destruyes el docker y creas uno nuevo con ese puerto y los mismos datos que tuviera el anterior si no eres capaz de darle esos mismos datos es que no habíamos hecho algo suficientemente bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!